Más detalle, ya luego os explico, y tiene ahí a Ramito, que comprende, es simbólico, que está mirando flores que ha hecho o que triona. Estas flores, bueno, se llama Shabana, flores de ceremonia de T, que está bienvenido a las invitadas, palabras invitadas. Y mirando, a ver cómo ha hecho, es para mí, así está pensando ahora. Y ya está mirando y luego ya se levanta, y ahora va a ir a donde el juego y lo miran también, porque a ver cómo está el juego. Es que normalmente vamos a usar carbón. Cargón, además, bien colocado, es que si no, no prenda bien, además luego tiene que calentar agua, ¿no? Así es, está mirando, a ver cómo está. Y ya, primero ha invitado, levanta, y segunda también levanta, menos tiempo, y ya, se sienta. Así es, ya mirando, ya tiene que calentar, se puede sentar por aquí. Y ya está. Aquí, estoy escuchando. Ya está. Gracias. 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 Gracias.